En 2011, Payday de Heist se presentó al mundo como un interesante giro al shooter multijugador, llevando a cabo conceptos e ideas interesantes pero falto de recursos para llevar hasta el final su estilo. Tras convertirse en una obra de culto y apoyada por Starbreeze, la historia de los cuatro ladrones enmascarados tiene todo lo que necesita para dar su gran golpe. ¿Lo habrán conseguido? Es mucho lo que ha mejorado en estos dos años, pero las motivaciones y el desarrollo de los protagonistas siguen siendo un misterio que Overkill no quiere explicarnos. La trama es prácticamente inexistente, ya que el juego consiste en una serie de misiones independientes las unas de las otras. Estas misiones, o robos, están compuestas por hasta un máximo de siete días, consistiendo cada uno de los días en una misión. Mientras que los robos de un día son rápidos en su ejecución y permiten dinero fácil, los que requieren más tiempo del jugador le dan mayores recompensas a cambio de limitar su personalización. Es imposible acceder al inventario o al set de habilidades mientras se juega a estos robos de múltiples días. El acceso a estas misiones se hace a través de servidores predefinidos, de modo que puede ser difícil encontrar el robo que se busque o uno nuevo. En el momento de escritura de este análisis, no ha aparecido ninguno que dure más de tres días. Al igual que en la anterior entrega, una pequeña introducción nos presenta a los robos como si fuesen películas en su clímax. Desde cocinar metanfetaminas mientras se retiene a la policía, hasta otras más clásicas como atracar un banco, la variedad de las misiones ha crecido enormemente. Sin embargo, esta variedad no logra transmitirse plenamente a la jugabilidad, ya que en su mayor parte las misiones pueden reducirse a huir de la policía, eliminar un objetivo o defender un puesto mientras se espera a que se complete un objetivo. Sin embargo, la variedad de escenarios y enemigos, y las pequeñas variaciones como tener que buscar un taladro antes de poder abrir la caja fuerte, hacen que cada nueva misión se mantenga fresca. Por lo general, las misiones se pueden completar en sesiones de no más de 15 minutos. Estos son escenarios donde la acción es intensa y el ritmo muy acelerado. Hasta cuatro jugadores pueden colaborar en estas misiones, pero al igual que en Left 4 Dead, del que la hora de Overkill toma influencias, la cooperación aquí es crucial. Hay una diferencia de filosofía y ritmo entre los dos puntos cruciales de la misión, antes de empezar un robo y cuando saltan las alarmas. Los jugadores suelen empezar sin que nadie sepa de su presencia, a lo cual se pueden explorar y reconocer el escenario en busca de salidas o puntos clave. El juego ofrece vías para ser sigiloso, pero es imprescindible trabajar en equipo para actuar en silencio. Y pequeños detalles, como evitar que un civil llame a la policía o responder a la radio de los guardias de seguridad noqueados, hacen que siempre haya una oportunidad para entrar y salir sin que nadie lo sepa. Sin embargo, los planes suelen fallar, y es entonces cuando las máscaras entran en juego. Payday 2, al igual que su antecesor, se juega como cualquier variación del modo Horda. Hay sucesivas olas de enemigos que atacan al jugador, a cada cual más peligroso. El sistema de vida, similar al Halo original, hace que se tenga que quitar una barra de armadura regenerativa antes de perder vida de forma permanente. Y aunque los jugadores sean muy resistentes a las balas, las fuerzas de seguridad no dejan de ser un enemigo formidable. Los escenarios son muy abiertos, con múltiples entradas y salidas, lo que hace imprescindible las tareas de reconocimiento y remite a los momentos más tensos en los que hay que recurrir al plan B y huir. Entrar en un banco y salir por un callejón rompiendo una ventana o cubrir un atraco desde el tejado de un edificio ofrece momentos muy orgánicos y tensos, y hace que sea más fácil entrar en la acción. Como ya es tradición, hay un sistema de niveles y desbloqueables, para mantener al jugador enganchado. 4 clases de ladrón permiten que cada usuario asuma un rol en las misiones. El sicario, similar al tanque, la mente maestra, que hace las veces de healer y se centra en el trabajo en equipo, el fantasma, efectivo en el sigilo y el técnico, especializado en contramedidas y apoyo mecanizado. La progresión es lenta, y al tener que invertir tanto dinero como puntos de experiencia para desbloquear nuevas habilidades, tener al ladrón ideal se convierte en una carrera de fondo. También pueden comprarse nuevas armas, que más adelante pueden personalizarse. Sin embargo, hasta llegar a los niveles más altos no empieza a haber diferencias notables entre los distintos roles. Payday 2 no es un juego que explique sus reglas. Lo más parecido que hay a un tutorial nos introduce a una base de operaciones a la que no es necesario regresar, de modo que los nuevos pueden verse perdidos en los sistemas como el intercambio de rehenes durante sus primeras misiones. La obra está claramente pensada para jugarse online, pero a los jugadores que puedan encontrar a un servidor abierto no garantizan la cooperación. Muchas veces la falta de comunicación o comprensión pueden llevar a que una misión termine catastróficamente, a lo cual el juego no brilla con todo su potencial hasta que se juega con un clan o un grupo de amigos. En los días que pudimos jugar, sin embargo, nos encontramos con problemas del servidor. Muchas veces es difícil conectarse y en ocasiones puede ser expulsado por fallos de conexión. Se puede iniciar un servidor nuevo y esperar a que otros jugadores se unan en mitad de la partida, pero en solitario el juego pierde varios enteros. La inteligencia artificial, aunque efectiva a la hora de retener a las hordas de policías, es absolutamente incapaz de llevar a cabo los objetivos, y si hay que llevar ocho bolsas de dinero a un camión o reparar un taladro en una caja fuerte, es un peso que recae sobre nuestros hombros. A nivel visual, aunque el salto es notable, sigue habiendo imperfecciones. A pesar de la mejora en los modelados y la luz, hay fallos en las animaciones y especialmente en algunas texturas, y ocasionalmente hay bugs y errores de clipping. Su banda sonora, sin embargo, es excepcional. Si en su anterior entrega había influencias de post-rock y un tono más sucio, ahora las misiones se hacen al ritmo del tecno y drama en bass. Los ritmos conservan la energía de la obra original, pero su velocidad y dinamismo hacen que nos sumerjamos más en los tiroteos. Además, al igual que en Tekken 4 o Splinter Cell Chaos Theory, la banda sonora se adapta a la situación, y oír cómo el ritmo cambia durante un asalto policial hacen que la adrenalina fluya a toda velocidad. Payday 2 es una tremenda mejora respecto a su predecesor. Superior en todos los niveles, ofrece una experiencia distinta en el terreno de los shooters, y permite desconectar para jugar sin pensar durante unos minutos. Sin embargo, la lenta progresión de sus personajes hace que sea difícil disfrutar de todo el contenido si no se invierte mucho tiempo en la nueva obra de Overkill, y los fallos de servidor y la dudosa cooperación de nuestros aliados pueden hacer que por momentos el juego decaiga. Sin embargo, estamos ante una obra que, aunque no trasciende, es sólida y entretiene. Robar nunca ha sido tan atractivo. ¡Gracias!